Ya llegará alguien más que le guste mirar las estrellas Que le guste escuchar mis canciones y que ame que sean para ella Ya llegará alguien más como tú Pa' bailar pegaditos, a acabar dos botellas de vino Y terminar con la ropa en el piso A quien pueda contar mis locuras, que las nuestras no tengan censura Que la extrañe en todas las noches y que vuelva a besar en el coche Que le brille en los ojos al verme, pa' besarlos, que abrace fuerte Y que no tenga dudas, que no tenga esas dudas Que tú tuviste cuando te fuiste, cuando cerraste la puerta Cuando apagaste la vela, con esas lágrimas que secaron en mis venas Que aún llevo aquí por todo el cuerpo Así recuerdo que lo nuestro acabó por miedo Ya llegará alguien más que me borre tu piel de mi cuerpo Que prefiera mirar mis defectos, alargarse y quedarse sin ellos Ya llegará alguien más, sé que no será igual Y aunque me encante lo que tuvimos, solo espero que tenga el valor Que no tuviste cuando te fuiste, cuando cerraste la puerta Cuando apagaste la vela, con esas lágrimas que secaron en mis venas Y aún llevo aquí por todo el cuerpo Así recuerdo que lo nuestro acabó por miedo Que no tenga esas dudas Que tú tuviste cuando te fuiste, cuando cerraste la puerta Cuando apagaste la vela, con esas lágrimas que secaron en mis venas Y aún llevo aquí por todo el cuerpo Así recuerdo que lo nuestro acabó por miedo